En Caracas se cumplió la jornada de organización ciudadana promovida por los opositores, quienes no dejan de advertir sobre decisiones que podrían frenar el revocatorio presidencial. A todo el pueblo venezolano tenemos que estar en alerta máxima. Si ellos pretenden, por vía de una medida cautelar, robarnos nuestros derechos, nosotros inmediatamente, la respuesta tiene que ser la toma de Venezuela para defender la Constitución y defender nuestro derecho a que este país salga de esta situación, robarle el derecho a los venezolanos, decirnos que en Venezuela no van a haber más elecciones, eso claramente aquí o en China o donde usted quiera es un golpe de Estado y como tal nos obliga a nosotros los venezolanos a actuar en consecuencia. El principal promotor de la consulta, Enrique Capriles, asegura que persisten las diferencias entre los miembros de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo del país. Lo que más cobra fuerza dentro de la Sala Constitucional en la línea radical es hacerlo en la noche del día viernes. En la alianza opositora afirman que más de 10 millones de venezolanos están dispuestos a participar y rechazaron las amenazas en contra de sus dirigentes por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia. El SEBIN se ha convertido en algo peor que la seguridad nacional, ellos lo que buscan es meter miedo, si creen que nos van a dejar de publicar video o nos van a meter miedo, todo lo contrario. Mientras más les preocupe a ellos y quieran censurar algún tipo de video, alguna información, más les vamos a pedir a la gente que lo divulgue para que todo el mundo vea y para hacernos solidarios además con los soldados de la Fuerza Armada, que son los primeros que nos piden que denunciemos la situación que ellos están viviendo. En la capital del país, el chavismo se movilizó este miércoles conmemorando el Día de la Resistencia Indígena y quienes adversan al gobierno también se movilizaron a los lugares donde se captaban voluntarios para el revocatorio. Si no nos organizamos no podemos llegar a nada, tenemos que organizarnos para poder llegar al 26, 27 y 28 con toda la fuerza que tenemos en este momento. Queremos vivir en libertad, queremos vivir en democracia, estamos en esto aquí para eso. Todo lo que han hecho de nosotros es un desastre, tenemos que salir de esto. Estudiantes y miembros de la sociedad civil aseguran que saldrán a las calles los días 26, 27 y 28 de octubre. No nos vamos a quedar con los 4 o 5 millones que permite la capacidad técnica del CNE. Vamos a verificar cuál es el número real de venezolanos que estuvieron en las calles. Esta es una democracia al estilo de cada quien y el CNE la está tomando a su manera. Yo no soy abogado, pero se están tomando los límites máximos, ni siquiera hasta, sino que ellos llegan hasta el último día y es lo que pasó con el 1%, pasaron 3 días más para después darla. O sea, esto es un límite al límite mayor, no ni siquiera el límite menor. En la oposición insisten, concentrarán sus esfuerzos en la fase informativa, ya que todavía existen dudas entre los ciudadanos sobre el proceso que se vivirá a finales de mes. En Caracas, Maritrín Jimena, TV Venezuela.